En el próximo programa seguramente vamos a estar refiriéndonos también a estos cambios en la privacidad de Facebook que impactan directamente en nuestros muros. Pero este fin de semana patriótico vamos a tener distintos eventos, ¿no? Como este. Sí, es Sci-Fi. Un gran evento. Expo Sci-Fi. Expo Sci-Fi, ciencia ficción. El día sábado de 13 a 21, ¿qué vamos a ver ahí? Bueno, ahí vamos a tener música, dibujantes, bueno, ilustradores muy conocidos y lo que tal vez más le llama la atención a muchísimos es el cosplay. Un taller de cosplayers donde los chicos van a poder aprender de qué se trata el cosplay y también ver a muchísimos cosplayers que andan dando vuelta por el estudio de teatro y participando de esta exposición. Como el señor Andrés Oliva y su remera de Flash. Vos con esa remera vas tranquilo. Directamente. Vas tranquilo. ¿No me cobro la entrada? ¿Es gratuita esa la pregunta? No, no, tiene un costo. Tiene un costo que hay que bonar allí, pero es módico. Si quieren saber algo más también pueden ingresar a la fanpage que es de la Expo. Expo Sci-Fi. Lo buscan allí en Facebook y a nosotros nos buscan allí. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!